con el móvil de Andy para trasladar una noticia que preocupa porque no es la primera vez que la damos, nos referimos al jugador de fútbol Bebelo Reynoso, ya con algún antecedente muy parecido antes obviamente de ir a Boca, inclusive se tuvo un problema acá bastante complicado que puso hasta en duda su posibilidad de ir a los Estados Unidos. Bueno, ahora nos va a confirmar Andy, vinculado a un tema bastante delicado. Andy, adelante. Sí, Lagarto, es una grave denuncia que hubo en las últimas horas contra el jugador de fútbol Bebelo Reynoso y contra un grupo de personas, serían sus amigos, que habrían participado todos en una fiesta que se realizó anoche en Barrio Chino, en la zona de Barrio Maldonado. En esas circunstancias, según consta en la denuncia que le realizó en la unidad judicial número 10, un menor de edad, este jugador y su grupo de amigos habrían sacado armas, al menos un arma de fuego, que es lo que se investiga justamente, si es una o más armas de fuego, para salir del lugar apuntando a otro grupo de personas en medio de una batalla campal que se habría desarrollado en ese lugar, donde habrían participado decenas de personas, se dice entre 80 y 100 personas, que estaban presentes en ese momento, en esa fiesta, en esa locación, Lagarto. En la denuncia se indica que el jugador habría utilizado el arma de fuego para propinarle un golpe a este chico menor de edad, este adolescente, con la culata del arma, y también le habría apuntado. Esto, por supuesto, está bajo investigación de la policía de Córdoba y también bajo investigación de la fiscal Milagro Gorgas, que está tratando de sumar pruebas respecto a este hecho, que realmente es grave, de acuerdo a lo que se indica y a lo que cuentan los testimonios. Una situación que vuelve a repetirse en la historia de este jugador de fútbol, Bebelo Reynoso, que hoy milita en el fútbol de los Estados Unidos, pero que surgió del club Sibi de Barrio de Tujango, Lagarto. Bueno, una noticia tremenda, aparentemente habría sido el sábado, a la madrugada, a la madrugada del domingo, aparentemente. O esta madrugada, Andy. Aparentemente la información que tengo... A mí me... yo tengo... yo la información es que fue esta madrugada. Esta madrugada. Por supuesto, esta está sujeto a datos que... datos más finos de la investigación. La denuncia fue hoy. Se realizó en transcurso de las primeras horas de este día y daría en cuenta de que fue en transcurso de la madrugada de hoy. Está bien. Horas más, horas menos, el delito. Sí, sí, sí. El delito por el cual se lo acusa es un delito muy grave, más aún pensando en el antecedente que él tiene. ¿Te acordás? Creo que estaba imputado. Correcto. Año 2017, en una balacera, una presunta balacera en el barrio de Tuzango. Exacto. Donde él era oriundo. Claro. No sé si manejaba el auto o iba... Él era aparentemente, según la acusación de aquel momento, recuerdo que fue en vísperas en la previa de un clásico con Belgrano. Sí. Que debido a ese incidente o ese hecho, fue apartado del plantel, fue sacado del plantel que a los pocos días jugaba el clásico con Belgrano y obviamente fue llevado a la jefatura porque supuestamente, de acuerdo a la acusación, él manejaba un vehículo donde se trasladaban otras personas que arremetieron a tiros contra una vivienda donde había otro adversario, gente con la que estaban discutiendo, tenían algunas diferencias, en una vivienda de barrio Tuzango. Fue una balacera donde no hubo heridos ni muertos de milagro. De milagro. Recuerdo que el auto que creo que manejaba en aquel momento Bebelo tenía algunos impactos de bala, también la vivienda. Bueno, ese es el antecedente. Lo de hoy es esto que acaba de relatar Andy, ocurrido en barrio chino donde supuestamente, o por lo menos lo que dice la denuncia, se lo acusa a Bebelo Reynoso de agredir a un muchacho menor con la culata de un arma de fuego y, bueno, causándole lesiones a este muchacho en el rostro. Bueno, muy grave, muy grave. ¿Habría otros detenidos también? ¿Habría más detenidos? No, no, no. Por el momento no hay detenidos. Se esperan que en el transcurso de las próximas horas, bueno, haya algunas actuaciones judiciales respecto a este caso. Ya hay varios testigos, según confirmaron, que estarían en condiciones de prestar su testimonio en relación a este hecho. Pero, además, Lagarto, en la denuncia queda explícito que no es únicamente contra el jugador, sino contra un grupo de personas que habría agredido con la utilización de una o más armas de fuego a otro grupo de personas. También bajo amenazas y, como dijimos, bajo la utilización de la culata del arma para dañar a este menor. Y reitero esto, la denuncia fue realizada por el mismo damnificado, la víctima de este episodio. Claro. Bueno. Gracias, Andy.